¿Quieres volverte más inteligente? ¿Más sabio, más afilado y agudo en tu manera de pensar y vivir? Las decisiones que tomamos revelan el nivel de inteligencia y sagacidad que poseemos, y podemos volvernos muy inteligentes si tan solo estamos dispuestos a escuchar y aprender. Aprender a pensar es todo un arte, y Edward de Bono nos enseña el cómo en su libro 6 sombreros para pensar. Descúbrelos, apréndelos y prácticalos. Ponte cómodo y comenzamos. Estás escuchando Anamorphic Games, resúmenes de libros. Edward de Bono fue un prolífico escritor, médico, psicólogo, filósofo y profesor universitario maltés egresado de la Universidad de Oxford. Destacadísimo pensador, entrenador e instructor en el tema del pensamiento. Y este libro, 6 sombreros para pensar, es una muestra del trabajo tan excelente que hizo este hombre. Desgraciadamente ya no está con nosotros. Nuestro querido Edward ahora duerme el sueño de la muerte, pero nos ha dejado sus libros, su material, sus estudios, para que podamos seguir beneficiándonos de todo el esfuerzo de su vida. Entre sus libros más famosos está El pensamiento lateral, y esta chulada de libro, Los 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con este libro. Vamos a hablar de 6 tipos de pensamiento, cada uno representado por un sombrero diferente, cada uno de un color distinto. Los sombreros son intercambiables y no fijos. Los utilizamos todo el tiempo, aunque quizá te sientas más identificado con uno que con otro. Sin embargo, de lo que se trata es de que explores las diferentes formas en las que nuestra mente, nosotros mismos, procesamos la información. ¿Qué dejamos que guíe nuestros pensamientos, nuestras decisiones? Aprender a pensar bajo los 6 sombreros puede ayudarte a enriquecer tus perspectivas, tus juicios, tu criterio a la hora de abordar situaciones, planes, proyectos, decisiones, situaciones de familia, en la empresa, en el negocio, en cualquier emprendimiento. Aquí te van los 6 tipos de pensamiento, los 6 sombreros para pensar. Empecemos con el primer sombrero. El primer sombrero es el sombrero blanco. Y cuando pensamos en el sombrero blanco, nos referimos a los datos puros. Imagina que tu mente es una computadora, un sistema de procesamiento de datos. El propósito de este sombrero blanco es recabar información, tener hechos, datos. Cuando hablamos de ponernos el sombrero blanco, estamos hablando de cifras, de hechos concretos. Es una forma de pensar objetiva, mediante estadísticas, números, pruebas, datos, cifras, promedios, información pura. Nuestra mente va a procesar sencillamente datos. Es un sombrero blanco, puro, limpio, virgen. Su objetivo no es darnos ningún tipo de interpretación, sencillamente de recabar hechos, datos, tal y como están. Digamos que cuando te pones el sombrero blanco, es como si fueras un detective. Tu misión es recabar información, tener datos, números, estadísticas, cifras, tener evidencias concretas. Esa es sencillamente la forma de pensar del sombrero blanco. Ahora, dentro de esta forma de pensamiento, existen los hechos de primera clase y los hechos de segunda clase. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que hay hechos que son comprobables y verificados. Estos son los de primera clase. Los segundos son las cosas que se creen, las cosas que se escuchan. Pueden ser rumores, pueden ser creencias, pero no están del todo comprobados. Por eso son hechos de segunda categoría. La credibilidad varía desde siempre verdadero hasta nunca verdadero. En medio de esto, hay niveles que se pueden utilizar, tales como en general, en su mayoría, rara vez, pocas veces, a veces, frecuentemente, casi nunca, etc. Toda esta información se puede presentar, llegar a las manos del pensador de sombrero blanco, siempre y cuando esté enmarcada, apropiadamente, para indicar su grado de probabilidad. Y entonces sí, creemos las cosas o no las creímos. Las consideramos, las sopesamos, con base a la evidencia, como si fuéramos un juez. El pensador se esfuerza por ser más neutral y más objetivo al presentar la información. Te pueden pedir que te pongas el sombrero blanco o puedes pedirle a otro que lo haga. Se puede optar por usarlo o por quitárselo. El blanco representa la ausencia de color y esto indica la neutralidad. Esta es la forma de pensar con el sombrero blanco. Ahora vamos con la siguiente. El sombrero rojo. Este sombrero representa todas las emociones. Representa nuestro sentir, la intuición, las sensaciones, los sentimientos, los presentimientos. Estas corazonadas o intuiciones respecto a una cosa, una persona, un negocio o un trato son representadas por el sombrero rojo, el sombrero de las emociones. Verás, hay opiniones, hay argumentos, proyectos o planes que se toman con base a las emociones. Y un resultado puede estar sumamente influido por nuestro estado anémico. Puede ser que alguien esté tratando de manipular las cosas para promover su agenda. O puede ser que correctamente tú quieras influir y persuadir sobre el resultado final. Pues este sombrero rojo trata de todas las emociones, de todo lo invisible, de todo lo que no se ve ni se escucha en una conversación, pero que se siente. Ponerse este sombrero implica que le damos salida a estos sentimientos. El sombrero rojo permite que el pensador diga, Así me siento con respecto a este asunto. El sombrero rojo legitimiza las emociones y los sentimientos como una parte importante del pensamiento. El sombrero rojo hace visibles los sentimientos para que puedan convertirse en parte del mapa. Y también del sistema de valores que elige la ruta en el mapa. El sombrero provee al pensador de un método conveniente para entrar y salir del modo emocional. Así puede hacerlo de una manera que no resulta posible sin este truco o instrumento. El sombrero rojo permite que el pensador explore los sentimientos de los demás cuando le solicita un punto de vista sobre el sombrero rojo. Cuando el pensador está usando el sombrero rojo, nunca debería hacer el intento de justificar los sentimientos o de basarlos en la lógica. El sombrero rojo cubre dos amplios tipos de sentimiento. En primer lugar, las emociones comunes, que varían desde las fuertes tales como el miedo, disgusto, hasta las sutiles como la sospecha. En segundo lugar, los juicios complejos, clasificables, en tipos tales como presentimientos, intuiciones, sensaciones, preferencias, sentimientos, estéticos y otro tipo de cosas no justificables de forma perceptible. Cuando una opinión consta en gran medida de este tipo de sentimientos, también se le puede encajar bajo este sombrero rojo. A diferencia del sombrero blanco, que es objetivo y busca la evidencia, los datos puros, el sombrero rojo es completamente emocional. Va a emitir sus juicios emocionales hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de sus sentimientos, emociones, sensaciones e intuiciones. Es un sombrero subjetivo. Vamos ahora con el sombrero negro. El pensador del sombrero negro se ocupa específicamente del juicio negativo. El pensador del sombrero negro señala lo que está mal, lo que es incorrecto, lo erróneo. El pensador del sombrero negro señala que algo no se acomoda a la experiencia o al conocimiento aceptado. Este tipo de pensamiento señala que, por algo, no va a funcionar. El pensador del sombrero negro señala riesgos y peligros. No es solamente ser quejumbroso o negativo o pesimista. Está señalando fisuras en la armadura, posibles y o muy reales problemas que puede tener el proyecto, la empresa, la sociedad, la relación o el negocio. El pensador del sombrero negro señala las imperfecciones de un diseño. Es importante notar que este pensamiento, esta forma de pensar, no es argumentación y nunca se le debería considerar como tal. Es un intento objetivo de poner en el mapa los elementos negativos. Digamos que es esa persona que nos entra, nos devuelve a la tierra, nos señala los posibles problemas que va a tener nuestro emprendimiento. El pensamiento de sombrero negro puede señalar los errores en el proceso del pensamiento y el método mismo. Puede confrontar una idea con el pasado para verificar si encaja o no con lo que ya se sabe. Puede proyectar una idea en el futuro para verificar si podría fracasar o le podría ir mal. El pensamiento de sombrero negro puede hacer preguntas negativas. El pensamiento de sombrero negro no debería utilizarse para encubrir complacencia negativa o sentimientos negativos, lo que debería utilizar el sombrero rojo. El juicio positivo queda para el sombrero amarillo. De presentarse ideas nuevas, el sombrero amarillo siempre se debe usar antes que el negro. El pensador de sombrero negro es como un crítico. Y cuando me refiero a un crítico no me refiero a una persona pesimista, tóxica. Me refiero a un crítico que señala los puntos débiles de los proyectos. Esto es pensar con el sombrero negro. Y no necesariamente está mal, digo, de hecho es una estupenda herramienta, porque nos ayuda a prevenir posibles defectos, fallas. Nos ayuda a corregirlo. Así que de lo que se encarga es demostrar las fallas. Por eso es positivo ponerse ese tipo de sombrero, encontrar las fallas y después darles una salida con los otros sombreros. Su propósito, bien visto, es de ayudarnos. Esta es la función crítica del sombrero negro. Pasemos a nuestro siguiente sombrero. Su contraparte, el sombrero amarillo. El pensamiento del sombrero amarillo es positivo y constructivo. Siempre ve el lado brillante de las cosas. De ahí su color amarillo que simboliza el brillo del sol, la luminosidad y el optimismo. Y es la contracara del sombrero negro en este sentido. El pensamiento del sombrero amarillo se va a ocupar de la evaluación positiva del mismo modo que el pensamiento del sombrero negro se ocupa de la evaluación negativa. Es decir, le va a ver todos los pros y todas las salidas, los buenos lados que tiene un proyecto, una empresa, un negocio, una persona. Tiende a pensar en positivo. El pensamiento del sombrero amarillo abarca un espectro positivo que va desde el aspecto lógico y práctico hasta los sueños, visiones y esperanzas. Y no es que sea ingenuo, sino que tiene bases, tiene información sobre la cual puede sustentar el por qué cierto camino, cierta acción puede conducir al éxito. Está fundamentada. Por eso es positivo. El pensamiento del sombrero amarillo indaga, explora, en busca del valor y el beneficio. Después procura encontrar respaldo lógico para ese valor y beneficio. El pensamiento del sombrero amarillo trata de manifestar un optimismo bien fundado. Pero no se limita a esto a menos que se califique adecuadamente otros tipos de optimismo. El pensamiento del sombrero amarillo es constructivo y generativo. Esta palabra es clave. Se encarga de generar. De él surgen propuestas concretas y sugerencias. Se ocupa de la operabilidad y de hacer que las cosas ocurran. La eficacia es el objetivo del pensamiento constructivo de sombrero amarillo. No solamente es dar ideas, sino que tiene la capacidad, los recursos, las habilidades, la visión y quizá un equipo de personas que lo ayudan a materializar esa forma positiva de ver suya. El pensamiento del sombrero amarillo puede ser especulativo y buscador de oportunidades. Permite además visiones y sueños. El pensamiento del sombrero amarillo no se ocupa de la mera euforia positiva, como lo hace el sombrero rojo, ni tampoco directamente de la creación de ideas nuevas, como sí lo hace el sombrero verde. El sombrero amarillo, como ves, es ultra positivo. Está bien fundamentado. Es una contraparte poderosísima contra el pensamiento del sombrero negro. Se complementan. Uno señala las fallas del proyecto y el otro aporta todas las soluciones. Vamos ahora al quinto, el sombrero verde. ¿Para qué sirve este sombrero? Mira, esta forma de pensar es de donde viene toda la creatividad, la imaginación. Este sombrero se dedica al pensamiento creativo, pensamiento lateral. Es la semilla, el germen. Es el motor de las nuevas ideas, de los nuevos enfoques. Es el pensamiento de la creatividad, el pensamiento creativo deliberado. Pensar fuera de la caja, desde múltiples perspectivas, con frescura y originalidad. Su color viene de ahí. El color verde es un símbolo de la fertilidad, el crecimiento y el valor de las semillas. El sombrero verde es para el pensamiento creativo. La persona que se lo pone va a usar el lenguaje del pensamiento creativo. Quienes se hallen a su alrededor deben considerar el producto como un producto creativo. Idealmente, tanto el pensador como el oyente deberían usar sombreros verdes. La búsqueda de alternativas es un aspecto fundamental del pensamiento de sombrero verde. Hace falta ir más allá de todo lo conocido, lo obvio y lo satisfactorio. Es un sombrero que le gusta explorar. Es un sombrero aventurero. Con la pausa creativa, el pensador de sombrero verde se detiene en un punto dado para considerar la posibilidad de ideas alternativas en ese punto. No hace falta razones para esta pausa. El pensamiento de sombrero verde, el lenguaje del movimiento, reemplaza al del juicio. El pensador procura avanzar desde una idea para alcanzar otra nueva. Busca la provocación. Es un elemento importante del pensamiento de sombrero verde y se simboliza con la palabra OP. Se utiliza las provocaciones, la tormenta de ideas, para generar nuevas ideas, nuevas posibilidades, concebir diferentes escenarios, para salir de nuestras pautas habituales de pensamiento. Existen varias formas de plantear provocaciones, incluyendo el método de palabra de azar, o por asociaciones, o como ya lo mencionamos, la lluvia de ideas. El pensamiento lateral es una serie de actitudes, lenguajes y técnicas. Estas incluyen movimiento, provocación, asociaciones, pensar fuera de la caja. Saltamos de pautas simétricas en un sistema autoorganizado a pautas asimétricas. Se utiliza para generar conceptos y percepciones. Toda esta parte creativa, donde ocurren los accidentes felices, los hallazgos interesantes, las nuevas creaciones, pertenece al sombrero verde. Es un sombrero creativo, imaginativo, de pensamiento lateral, un pensamiento que le gusta ser libre, que explora, que genera, que crea, que inventa desde la curiosidad, desde la aventura, desde la imaginación. Ahora vamos con nuestro último sombrero, el sombrero azul. El sombrero azul es un sombrero de tranquilidad, de paz, de orden, de control. Este es como el director general, quien organiza, quien coordina los esfuerzos. Es como un director de orquesta. Él se va a encargar de ayudar a que todos tengan voz y voto. De una forma balanceada y equilibrada hará que se pase por todos los sombreros cierto asunto y se llegue a la mejor conclusión. El sombrero azul es el sombrero del control. El pensador del sombrero azul organiza el pensamiento mismo. Pensar con el sombrero azul es pensar acerca del pensamiento necesario para indagar el tema. El pensador de sombrero azul define los temas, hacia los que se debe dirigir el pensamiento. El pensamiento de sombrero azul establece el foco, define los problemas y elabora las preguntas. El pensamiento de sombrero azul determina las tareas de pensamiento que se van a desarrollar. Es responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones. Esto puede ocurrir de tanto en tanto durante el curso del pensamiento y también al final. Como ves, él va a ser el coreógrafo. Va a asegurarse que todos participen, que todos tengan voz y voto. Va a señalar el momento de entrada de cada uno y se va a asegurar de que nadie monopolice la conversación. Su función es de organizar, monitorear, darle seguimiento a la agenda, asegurarse que todos tienen una labor que hacer, una fecha de entrega, un trabajo que realizar, un tiempo para realizarlo. Y obviamente que le da permiso y libertad de expresión al resto. Pero siempre desde el respeto, desde el orden y con el enfoque correcto hacia la meta, hacia el objetivo. Esta es la función de director, de coordinador, de mediador y moderador del sombrero azul. Bien pues, ¿cuál sombrero te agrado más? ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Cuál es el sombrero que más utilizas en tu día a día? ¿Cuál te gustaría utilizar más frecuentemente? ¿O cuál es el más importante de todos? La verdad es que todos son igual de importantes. Los utilizamos día a día. Este tipo de pensamiento, esta forma, este enfoque, las utilizamos a mayor o menor grado. ¿Viste esa película de animación llamada Intensamente, donde las cinco emociones tomaban el control de la persona de tanto en tanto? Bueno pues, de la misma forma, así ocurre en nuestra mente. A veces pensamos muy emocionalmente, con subjetividad. A veces tratamos de ser más objetivos con el sombrero blanco. En ocasiones somos pesimistas si nos ponemos el sombrero negro. Otras somos muy positivos si nos ponemos el sombrero amarillo. Y en otras tratamos de ser súper creativos o tratamos de ser mesurados, equilibrados poniéndonos el sombrero azul. Esto de los seis sombreros para pensar, de Edward Bono, no tiene más que el objetivo de ayudarnos a pulir nuestras facultades perceptivas y cognitivas. A enseñarnos, ayudarnos a estimular nuestras formas de pensamiento. A hacernos más conscientes. A poder ser más pulidos, más prolijos, más exactos en nuestra forma de concebir, pensar, razonar. Pensar es todo un arte. Y el arte de pensar es una práctica maravillosa que toma tiempo, disciplina, enfoque y paciencia. Estoy seguro que de hacerlo así, cosecharás grandes beneficios para ti, para tu vida y para las personas que te rodean. Pues resultarás ser una persona sabia, inteligente, perceptiva, receptiva, visionaria y bien balanceada. Estás escuchando Anamorphic Games, resúmenes de libros. Hay más libros en camino, más contenido, muchos más resúmenes que nos están esperando. Estás escuchando Anamorphic Games, resúmenes de libros. Un abrazo, un saludo enorme a cualquier parte de la Tierra donde te encuentres y nos vemos la próxima.